En directo desde Murcia, ducentésimo, trigésimo, segundo día, seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra la pasarela que está construida sobre una acequia, la gente no quiere muros ni pasarela. ¡Cecilio, Cecilio, Cecilio, Cecilio! Todo esto tiene explicación. Vamos a explicarlo ahora después. ¡Cecilio, te queremos! Yo digo que la gente no quiere muros y la gente dice Cecilio. ¡Cecilio, te queremos! ¡Cecilio, te queremos! ¡No queremos muros! ¡Te queremos a ti! ¡Eso! ¡Queremos a Cecilio! ¡A los muros no! Bueno, bueno. Esto se debe a que la gente se entera de las cosas. Uno no dice prácticamente nada, pero la gente se entera. Y como dice Mavi, me dice que la gente somos los medios. Y me ha dado la bofetada, porque es la frase que digo yo tantas veces, y me la ha soltado a mí. Y me la ha soltado. Me ha dado zasca. Me ha hecho un zasca en toda la cara. Me ha hecho a mí. Pues sí, esto se debe a todo este Cecilio, Cecilio. Mientras yo aquí estaba comentando que la gente lleva 232 días en las vías porque no quiere muros, pues porque durante la retransmisión de ayer recibí la distinción. La distinción como VIP oro en Periscope. Que es la mayor distinción que da Periscope a los broadcasters, a las personas que retransmiten en directo. Y la gente pues se ha enterado. Yo prácticamente no lo he comentado, pero la gente se ha enterado de que, bueno, pues a raíz de los más de 3 millones de corazones... Debido también a la audiencia, hay muchos Periscope que superan los 100.000 espectadores, reproducciones... Y entonces, pues, Periscope lo ha reconocido como VIP oro. Y la gente se ha enterado. La gente se ha enterado rápidamente, ¿eh? Y hoy he estado antes en las vías. Que otras veces llego más tarde, pero hoy no he estado antes. Pero es que beso por aquí, abrazo por allá. Que ojo, que también es típico, ¿eh? Aquí la gente, muy amable siempre. No hace falta que alguien reciba un reconocimiento para que le den un abrazo, le den un beso. Yo os recomiendo venir a las vías. Siempre muy agradable, muy bonito. Pero sí, esto al final lo que evidencia, esta distinción de víboros de Periscope... Lo que evidencia... Gracias, José Luis. Aquí siguen las felicitaciones, Félix también en Periscope. Que decía que esto evidencia que estas protestas tienen mucho interés para la gente. Porque es la gente la que al final ha hecho que se den corazones, que lo reciba yo en este caso, ¿no? Bueno, la cuenta, las retransmisiones, que hayan tantísimas reproducciones. Es la gente la que ha logrado esto. Porque esto interesa. Hay duits con el Periscope que tienen más de 4.000, 5.000 redduits. Cuando a lo mejor la cuenta tiene 200 o 300 seguidores. ¿Por qué? Porque interesa. Esto interesa. Los medios no lo cuentan. Los medios querían silenciarlo. Pero esto interesa y mucho. Y la gente ha demostrado que interesa. ¿Y quién lo ha reconocido? Pues Periscope lo ha reconocido. Pero no me lo ha reconocido tanto a mí. Se lo ha reconocido a la gente. A toda la gente que lucha aquí cada día. Que cada día viene, pase frío, o truene. Nada la detiene. Entonces, esta distinción, este reconocimiento realizado por Periscope, pues es un reconocimiento a toda esta lucha, a toda esta revuelta. Que muchas veces los medios dicen que no muestran algo porque apenas tendría repercusión, apenas tendría interés. Los cuernos. Apenas tendría... Gracias, Quinto. Gracias, gente. Porque... Para caídas preparados. Sí. Porque apenas tendría audiencia y muchas veces se... Bueno, Maricarme. ¿Eh? He llegado... Iba a la manifestación de las vías por un lado y yo por otro. Pero yo llegué al final a la Gran Vía. Y estuve... Era el 1 de mayo. Sí, Maricarme. Pero sí. Y bueno, como estaba comentando aquí, mientras saludo a la gente, porque somos una gran familia, mientras saludo a la gente, que dicen muchas veces que no se retransmite algo porque no es noticia, porque no tiene interés, porque a la gente no le interesa... ¡No le interesa! Millones de espectadores aquí durante meses en Periscope y no le interesa. Tres millones de corazones porque la gente muestra interés dando y aportando corazones. Y también dando estrellas, que son corazones de pago. Sí interesa. Y por eso, y por eso Periscope ha distinguido esta cuenta, mi cuenta, como VIP Oro. Por eso, porque sí que interesa, a la gente le interesa saber lo que le pasa aquí en las vías. Sí interesa. Entonces, el medio que no esté cubriendo esto, pues el medio que no se excuse, sobre todo los medios locales. ¿Cómo no va a ser noticia que en tu localidad la gente esté en la calle siete meses de manera diaria? ¿Cómo eso no va a ser noticia? Claro que es noticia. Y Periscope le ha dado una bofetada, la bofetada, es decir, un saludo al guardia, es mi primo. Tú dime a quién y yo se lo digo, no tengo problema. Le ha dado una bofetada a los medios, sobre todo a los medios locales. ¿Eh? Porque hacer que una persona que va a cubrir, que va a cubrir, sí, pero no sé quién es, es José, pero aquí hay varios. Varios José. O sea, varios José, varios policías, te referían policías, tú me dices quién es, yo te digo, yo le doy saludos. Aquí saludamos, sin problema, a todas las personas, que aquí la policía local también es afectada. Uno moreno, yo qué sé. Tú lo enfoco y tú me dices quién es. Y yo le saludo. Pues decía, la distinción víboros que ha concedido Periscope es una muestra de que estas protestas tienen mucho interés, tienen mucho interés público y que son los medios los que pretendían silenciarlo. Los medios pretendían silenciarlo. Y no lo han conseguido, no lo han conseguido. El alto, ¿el alto de quién? ¿De estos dos? Se deja de cilio. Bueno, aquí estamos viendo a la gente a un lado y a los agentes al otro lado. En este 232 día seguido de protestas en Murcia. Esto sí que... Esto sí que interesa. Esto sí que interesa. Oye, yo pregunto, o sea, yo me acerco y le pregunto. Oye, y si me estáis tomando el pelo, pues no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vamos a ver, espérate. Voy a preguntar. Bueno, una pregunta. Uno de vosotros dos se llama José. Me están diciendo por aquí que haya uno aquí que es José, que le salude. Igual la gente es muy cachondo, también puede ser, ¿eh? También puede ser. Oye, pues aquí no hay ningún José, ¿eh? Pero bueno, yo ya veis, ¿eh? Yo me decís que salude y yo saludo. No tengo problema, ¿eh? Pero a ver, a ver si luego me va a llegar una multa. Pepe. No, Pepe, no. José es Pepe. Mari, déjalo. Dice Feli. Bueno, oye, que igual creían que le estaba. Le estaba tomando el pelo, ¿eh? Igual creían que le estaba tomando el pelo. Podría ser. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Hoy iniciando esta jornada algo más tarde. Insisto, porque al llegar aquí a las vías, pues la gente me estaba felicitando por la distinción de Periscope. También me he incorporado un poquito más tarde, no a las 8, esta mañana no mostré porque, bueno, cuando la manifestación iba por un lado, yo iba por otro. La manifestación que tuvo lugar desde las vías junto con la gente de la marcha contra el paro y la precariedad que tuvo lugar desde Lorca hasta Murcia y que esta mañana se inició el último tramo aquí en las vías y acabó en la Gran Vía, donde se unió a la manifestación ya tradicional de cada año, de primero de mayo, del Día del Trabajador, donde es como cada año por los sindicatos. Y ahí estuve, ¿eh? Durante un buen rato, ¿eh? No sé si hora y media. Durante hora y media, bueno, también los sindicatos UGT, los secretarios generales de UGT, Comisiones Obreras y la USO tuvieron sus palabras. Estaba también Joaquín Sánchez de la plataforma de afectados por la hipoteca. Luego vimos, bueno, ya entramos en el centro de la manifestación, nos encontramos con los afectados de la venta fraudulenta de Valeo de hace más de 20 años, ¿eh? Hace más de 20 años y aún lleva esperando una sentencia judicial. Más de 20 años afectados de Valeo. Pedro Soto estuvo comentándonos que su padre falleció, era un trabajador de Valeo y él sigue ahí en la lucha. Mi admiración profunda. Yo cuando estuve en Barcelona viviendo pensaba que ya esto había acabado y me enteré hace no mucho de que esta lucha sigue, ¿eh? Más de 25 años, los trabajadores de Valeo. Comentan que hay problemas en Facebook, que no se enlaza el vídeo o algo de eso. Bueno, en breve comenzará la transmisión de Cecilio. No sé si lo has conectado o no lo has conectado o tienes algún problema. Vale, pues lo comentaré, lo comentaré. Mira, díselo a Antonio. Aquí. Este. Coméntalo a Marcos. Sí. Dice, saludo José Antonio. Me comentan que, porque se está retransmitido también en directo en YouTube. Ahora mismo estamos retransmitiendo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Y comentan que puede ser que haya algún problema en que en Facebook, en YouTube, todavía la retransmisión no esté en directo. Bueno, si está, bien. Y si no está, lo estará. Y si no lo estará, luego estará el vídeo. Sí, porque aquí al final, José Antonio, lo transmitimos. De hecho, en breve también se retransmitirá por los tres lugares a la vez. Facebook Live, YouTube y Perisco. Ya en Perisco, ya más lejos ya no se puede llegar prácticamente, ¿no? Ya una vez que te reconocen como Viporo, ya lo siguiente es, pues bueno, seguir difundiendo, seguir la cuenta. Eso sí, porque aquí lo que es muy sorprendente para muchas personas. Yo a mí, pues, disculparme, pero no me sorprende tanto. Y es que hay cuentas en Periscope que tienen... ¡Venga, fins de mar! ¿Dónde nos vemos todos los días? ¡En las vías, en las vías! ¿Quién nos espera en las vías? ¡La policía, la policía! ¡Hasta mañana, bebé! Pues decía que en Periscope hay cuentas que tienen miles de seguidores, o decenas de miles de seguidores, y no tiene, pues, vídeos con cien mil reproducciones como tenemos aquí, ¿no? Como esta revuelta de la huerta. O tres millones de corazones como esta revuelta de la huerta. ¿Por qué? Porque esto al final, quien lo hace grande, es la gente, eres tú que estás ahí, ¿no? Y claro, yo hace ya tiempo que tengo una frase en las redes, que bueno, un día, pues, pensándolo, dije, a ver, es mi modo de vida, ¿no? Es que prefiero que me acompañes a que me sigas. Entonces, no doy tanta importancia a tener seguidores. Y al final se demuestra, ¿no? Es decir, quien te quiera acompañar, te acompaña. Ya te siga o no te siga. Pero una persona, no hay que coaccionarla, ni para que se suscriba a un canal de YouTube, ni para que te siga, ni para nada. Tú la puedes invitar. Si se quiere ahí, que se vaya. Si quiere volver, que vuelva. Hay personas, yo mismamente, presto mucha atención a cuentas en Twitter a las que no sigo. Muchas las tengo en listas. ¿Por qué? Porque publican tantas cosas y a todas les daría RT, que al final mi cuenta sería RT desde unas cuantas personas. Entonces, bueno, pues al final lo que me gusta es que esas personas me informan, conversan conmigo y no hace falta que nos tengamos que seguir mutuamente o a veces la mayor parte de gente que yo sigo no me sigue y la mayor parte de gente que me sigue yo no la sigo, cosas así, ¿no? Pero claro, eso muestra luego que hayan tantísimas personas siguiendo este Periscop, ¿no? Pero, insisto, que esto interesa. Esto interesa. Y los medios, pues se lo están perdiendo. Los medios se lo están perdiendo. El formar parte de la historia. Viene, hace su fotografía, luego ahí para su archivo, pero tú que vives esto todos los días, ese sentimiento, el roce, hace el cariño y ese cariño no te lo da una instantánea, no te lo da un vídeo visto con el tiempo. Ese cariño te lo da el participar aquí todos y cada uno de los días. El bajar a las vías y luego ver el Periscop o el estar viendo el Periscop y bajar a las vías o no poder venir a las vías y ver el Periscop o incluso no ver el Periscop y estar aquí en las vías todos los días. Todos los días. Vamos a ver aquí la gente. Mira, vamos a ver, aquí tenemos a otra de las grandes familias de las vías y todos los días nos vemos en las vías. José, todos los días, María Dolores. Y luego quería hacer mención para la gente de Periscop que comentaba Marina que había pasado seis meses fuera. Entonces, José, entrevista tú a Marina. Entrevista a José a Marina, venga. Que nos explique Marina. No, y que nos explique cómo se conectaba a ella, cómo vivía esto desde la distancia. ¿A través de qué plataforma veía a Cecilio todas las noches? Pues me conectaba al Facebook y a través de ahí veía los vídeos. Y, ah, bueno, sí, a través de Facebook. Y comentaba todas las noches que podía, comentaba. Pero vamos, todas las noches cenando te tenía de fondo. ¿Y te servía para mantenerte bien informada? O sea, ¿sabías más o menos lo que pasaba aquí o cómo? Sí, sí, totalmente, vamos. Me enteraba de todo lo que pasaba. Sí, sí. Muchas gracias, Cecilio, por mantenerme conectada. Eres un crack. Sí, eres un crack, vamos. Me ha servido de mucho estos meses para estar cerquita de mi gente. Pues eso, que... Y notaba el calor de Murcia. Y notaba el calor de Murcia porque ahí en Dublín hacían más frío que aquí. Sí, sí, bueno. Oye, por cierto, ¿y cómo va la pasarela a Ballesta? Pues eso digo yo, que ¿cómo va? Pero de momento la podemos ver que está parada. Lleva parada varias semanas. Y... Sí, yo creo que deberíamos hacer una inauguración algún día. Cortar la cinta, ponerle una placa como la de... Plaza del Soterramiento, ya que tenemos la plaza del Soterramiento, pues podemos hacer... Pasarela a Ballesta. La conferencia de la pasarela Ballesta fue tuya, ¿eh? Bueno, y tuya también. No, 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 pero a cada uno lo suyo. Un día me vino José... Dice, déjame el micrófono que tengo yo que hablar. Y claro, el micrófono es de José también. Eso él lo sabe. Y entonces dijo, tengo la propuesta de que la pasarela sea la pasarela Ballesta. Y al final triunfó, ¿eh? Allá... El alcalde de José Ballesta. El alcalde del muro. Sí, pero es muy largo y en redes todo el mundo está utilizando el hashtag es Pasarela Ballesta. Y yo creo que lo que ha triunfado y es el nombre que hay que ponerle. Se lo merece como recuerdo. Se lo está ganando a pulso y se lo merece. Como se canta aquí, se lo merece. Sí, sí. Igual que tú te has ganado el premio VIP, pues él se ha ganado el premio VIP, a llevarse a que la pasarela lleve su nombre. Sí, menuda distinción. Por ser el alcalde que ha sido capaz de separar la ciudad en dos, de partirla en dos. Pasará a la historia como el alcalde del muro. Yo muchas noches, o sea, muchas veces comento que si esto estuviera ocurriendo en Madrid, tendríamos en todos los medios, todos los días, que Carmena está dividiendo Madrid en dos, que Carmena no visita la mitad de la ciudad. Y aquí en Murcia parece que eso no importa, que el alcalde se haya olvidado de la mitad de la ciudad, que nunca la visite. Bueno, ha ido alguna peña a hacerse alguna foto, pero por aquí no viene nunca. Y además construye un muro. O sea, en otras ciudades sería escandaloso. En Barcelona, en Madrid, Valencia, sería escandaloso y estaría todo el día en los medios. Pero aquí en Murcia parece que da igual. Van a dividir la ciudad en dos y no pasa nada. La gente siempre hablando de manera sensata. Yo por eso soy un entusiasta de escuchar a la gente. Porque luego te ponen la televisión y tienes a los que se supone que son creadores de opinión, que yo más bien creo que son difusores de basura. Porque de la mierda pueden crecer las flores, de los diamantes no. Pero es que de la basura que pone... No, la frase no es mía, la frase de Nilsa Curbelo. Ojo, personaje a tener muy en cuenta, Nilsa Curbelo. Dice que del izquierdo pueden hacer flores, de los diamantes no. Y eso es porque esta mujer se mete en bandas, en pandillas, creo que es en Honduras o en El Salvador, para rescatar a la gente, a los jóvenes de las pandillas. Y entonces allí, de las maras, por ejemplo. Entonces allí la gente le dice que las maras son lo peor, son basura, son mierda y tal. Y ella lo que dice es que de la mierda pueden nacer flores. De los diamantes no. Que hay muchas veces que dicen, pues mi hijo es una joya. Pues mira, pues de las joyas no nacen flores. Yo ya que escuché esa frase ya no me gusta que me digan joyas. Antes tampoco, ya de ese día tampoco. Y entonces decía, los creadores de opinión, que últimamente ya también se ha demostrado que eso de que presentaban a alguien en televisión y decía, tiene estudios de no sé qué, de no sé cuántos, máster de no sé qué. Y ahora ya se dan cuenta que los máster han caído. En picado. Sí, sí, sí. Aquí todos los días son máster y la gente, los otros todos los días están perdiendo máster. Sí, sí. Y aquí al final es la gente la que la sabiduría propia, el conocimiento se adquiere, pero la sabiduría se posee, se tiene, ¿no? Y la gente es muy sabia. La gente tiene mucho poder, el pueblo tiene mucho poder, aunque la gente no lo crea. Pero cuatro personas no, cuarenta sí, cuarenta sí. Hacemos mucho, pero tenemos que estar unidos. Y cuantos más, mejor. María Dolores es que se pone para adelante porque quiere llegar. Quiere decirle a la gente que esto es así, entérate. Que vengáis. Que no seáis tontos, que no creáis lo que os dicen, que todo es mentira. Ahí está, lo quiere decir con fuerza. Pues aquí tenemos... También en un programa de la radio, que por cierto habla Ramón Calero y José Bódalo, que Ramón Calero perteneció al Partido Popular, aunque es un hombre que da gusto escucharlo, porque es un hombre que tiene bastante sabiduría. Y José Bódalo, que está con él, pues la verdad es que son gente que da gusto escucharlo. Pero sin embargo, dijo una cosa en la radio que no era real. Y es que decía, claro, la gente está protestando en las vías y están protestando por una cosa que ya tienen, que es el soterramiento. Bueno, pues hay que decirle a Juan Ramón Calero que no, que se informe mejor, que no está el soterramiento todavía. Lo único que tenemos es ese lave en superficie. El soterramiento todavía no está. No hay nada de eso. Entonces, bueno, pues eso hay que hacerlo saber porque la gente cree que ya está hecho. Bueno, pues yo le invito a Juan Ramón Calero a que se informe y que además, si quiere venir también, que venga. Que todos somos válidos. Y él precisamente es una persona que, aunque no comparto su ideología política, sí que me gusta escucharle bastante porque veo que es un hombre que tiene mucha sabiduría y que sabe mucho. Bueno, aquí hay quien gira la cabeza también, pero oye, que cada cual, ¿no? Cada cual. Aquí, mira, aquí tiene un micrófono para que también comparta su... Cuando quiera. Y que lo compruebe. Yo lo que le digo a la gente es, el gobierno dice que está habiendo soterramiento. La gente que vive aquí dice que no. Los que dicen que sí son los mismos que tiene un aeropuerto sin aviones, que nos cuesta más de 20.000 euros al día. Que tiene un bancar, o sea, una autovía que acaba en un bancar de limoneros. Que tiene al expresidente imputado por tres causas. Que decían todos, estoy con Pedro Antonio. 600 millones de desaladoras de escombreras, que no se sabe dónde están, porque además parece ser que ya el fiscal ha tomado cartas en el asunto. Y dice que efectivamente se creó la desaladora para robar en este caso. Según parece que, presuntamente, no sé a que luego digan que tal, pero presuntamente parece ser que se han repartido el dinero entre los políticos de Murcia. Los políticos que en ese momento el presidente era Ramón Luis Vázcarce. 600 millones de euros, que se dice rápido, pero 600 millones. Son muchas pesetas. Y creo que Sacir también pedía 518 millones por el aeropuerto. No, no, el aeropuerto... Bueno, aquí una persona... Bueno... Estábamos aquí hablando de los desmanes del gobierno y a quién va a creer, al gobierno o a la gente. La gente dice que no hay soterramiento, que se asoma por la ventana de su casa y lo ve y no hay. Y el gobierno que está afuera y que ya lo ha mentido mil veces, dice que sí hay soterramiento. ¿A quién va a creer? A los que mienten, a los que mienten o a la gente que está informada, porque ellos manipulan la información. Le dan la información a los medios de comunicación que tenemos aquí en Murcia y ellos no la contrastan y dicen y son portavaces de lo que dicen los políticos. Bueno, José. No, no, si no me voy. Ves por aquí. Te pedimos una entrevista. Oye, espera, un segundo. Que digo que antes te estaba mencionando por tu foto de Instagram. Que me comentaba Marina de poner más fotos en Instagram y yo dije, a ver, si las pocas fotos que yo publico en Instagram es porque otra persona me las ha enviado. Y entonces te señalé. Pero no hay Instagram, yo no tengo Instagram. No, pero tú haces fotos y yo luego las publico. Pero yo las truco que parece un filtro de Instagram, pero es otro programa mejor. ¿Has visto? Claro, pero sí, sí, es verdad, es verdad. Buena, Elena. Hola, Elena. Buenas, Buenas. Nada, nada, eso es la gente al final. Eso lo han dicho por ahí. Nada, al final esto es que debe servir para cuando haya algún problema el soporte técnico vaya más rápido y que no nos censuren de ninguna clase. Para eso. Esperemos que no nos censuren más. Porque para los demás al final es la gente la que tiene que mirar, la que tiene que... Y si no yo, con que le transmita a cualquier persona lo importante es eso, que se vea. Que se vea, sí. Que se vea. Esto es lo que sí que es una buena hostia a los medios locales porque Periscos lo que ha venido a decir es que esto tiene interés. ¿Sabes? Periscos, ¿qué sabe Periscos de Murcia? Nada. Entonces, si da una distinción es porque... Espera, no, no, porque Elena prefiere no salir, prefiere no salir, sí. Y entonces Periscos lo que está demostrando es que la gente sí tiene interés por ver esto. Y es una bofetada a los medios locales que creen que la gente esté en la calle 234 días, 32 días seguidos, no es noticia. Y tienen que venir de fuera de España a decir, oye, que esto es noticia. Eso es una vergüenza. Y que esto está pasando aquí. Exactamente. Y que vuestros medios de comunicación os están silenciando. Exactamente. ¿Qué es eso al final? A las órdenes del gobierno. Porque al final son... Y aquí estamos para dar difusión. Tú también emitiste en la noche de la pasarela, que lo vi después. Estaba con el Facebook de Miguel y el movimiento también, o sea, el momento también crítico. Era un momento desagradable la instalación de la pasarela. O sea, aquella noche, era una noche, yo estaba destrozadísimo en casa y además impotente de ver cómo estaban construyendo aquello. Y bueno, ¿y quién estaba retransmitiéndolo? La gente. No estaban aquí. Los vecinos. Estaba, creo que estaba Silvia, no sé si se retransmitió esa noche. Miguel y tú, diría. No sé si alguien más. No, sí, había más gente. Había más gente, pero vamos, los que retransmitimos fuimos nosotros. Pero sí había más gente. Éramos pocos. Pero estabas ahí. Pero porque fue con nocturnidad, fue a la un y pico cuando bajaron a... O sea, cuando llegaron a poner la pasarela. O sea, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo. Y fue el mismo día que por la mañana estuvo la policía aquí con armas cortas, amedrentando a los vecinos. Así es. Entonces, bueno. En fin, que lo tienen muy bien estudiado todo. El miedo psicológico, el... Bueno, en fin. Es lo que hay, pero seguimos luchando. Y por mucho que intenten... Lo manipulan todo, lo sabemos bien. Saludos. Desde Cataluña, no. Sí, yo estoy en contacto con muchos catalanes y sé que lo están sufriendo muchísimo. La manipulación de los medios, las mentiras que se dicen y, bueno, y la represión que están sufriendo allí. Un besazo a todos los catalanes. ¡Ay, mis niños, que os quiero! Ella, además, la tita tiene un tuit que creo que está fijado en tu cuenta. Sí. Es la tita FD, EZ, ¿eh? Aunque si buscas la tita del muro, también te debe aparecer. Y tiene un tuit en el que ella, porque luego se hizo viral, que creó un hilo en base a cómo le cambió la visión de Cataluña, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, ahí se han visto reflejado muchísima gente de Murcia, se han visto reflejado, y luego, pues, gente de Cataluña que lo ha agradecido. Mira, José te dice, gracias, Maja. Entonces, buscarlo, ¿eh? Buscar el tuit, el perfil, la tita del muro. A ver si esta noche le hago un RT, no sé si le hice o no, si lo hice, lo resubo. Y si no, lo pongo arriba, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y como ella, pues, muchísima gente en Murcia, que se dio cuenta... Venga, hasta mañana. Se dio cuenta de, oye, pues, si en Murcia nos manipula, ¿qué nos estarán haciendo con otros lugares? ¿Qué nos están haciendo con Barcelona? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Nada, has visto, ¿eh? Hay que seguir adelante. Es la tita del muro. Búscalo y te saldrá la cuenta. La tita es la tita FDEZ. La tita FDEZ. La tita del muro. Y ahí tiene un tuit que tiene unos 6.000 retuits, más o menos, ¿eh? Venga. Venga, ¿vais para el... Pablo? ¿Vais para... ¿O no? ¿Tú vas para la tita FDEZ? ¿No? Bueno, yo no sé si iré para allá ahora también o no. Sí, la tita del muro, Lula. Venga, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues la gente... Sí, ha habido varias personas que le han cambiado la visión, ¿no? Tener en cuenta que... Mucha gente en Murcia vivía también con la información secuestrada, ¿no? Entonces, a la que han sido los protagonistas... De hecho, en periodismo se dice muchas veces que uno no sabe cuánto se miente en periodismo hasta que es el protagonista de la noticia, ¿no? Hasta que uno es protagonista de la noticia. Entonces, aquí la gente se ha dado cuenta, se ha dado cuenta. Imaginaos la cantidad de años que yo he estado entre Barcelona y Murcia y contándonos la realidad de un sitio en otro y así. Y parecía que, como lo contaba, pues, alguien de la calle, igual que tú, pues, tenía menos interés, ¿no? O que podía estar distorsionado, ¿no? Y, en cambio, era la realidad. ¡Ey, Jorge! ¿Qué tal, Jorge? ¿Sí? ¿Viene por aquí? Ah, mira, viene por ahí tu madre. Eh, espérate, vente por aquí. Irene, el otro día estuve entrevistando aquí a Jorge y el micrófono falló. Y en Facebook me dice la gente, me dijo, creo que era Mariana, Mariana Jiménez. Y dijo, qué pena no haber escuchado la entrevista de ese chico tan guapo. Yo también, es verdad que no se oye. Y a Juan Carlos tampoco se le oye. Me enteré después, pero va a haber días... Sí, sí, porque me lo comentaron. Pero bueno, ahora días para que lo podamos entrevistar los dos, que además Jorge y Juan Carlos se expresan con una claridad tremenda. Y además le gusta también estar aquí. ¿Eh, Juanvi? Sí, a este me encantamos. ¿Verdad que sí? ¿Eh, Jorge, sí o no? Pues me ha pillado que lo había duchado ya, para contarlo. Y me ha pillado que ha dicho, voy a bajarme y fumarme un cigarro. Había, un 10 minutos. Mamá, me voy contigo. Digo, 10 minutos. Y aquí estamos. Y ha venido aquí a saludar. Es que es muy majo. A lo último, pero bueno, hemos llegado. Sí. ¿Qué? Ha venido aquí a saludarnos. A mí, a la gente que nos está viendo. Sí. A toda la gente. Sí. Y apoyar. Y apoyar. A ver, díselo como el otro día. Vamos, espérate, que yo... Porque me canso, ¿sabes? Claro. No, 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 bien. Bueno, sí. Sostenlo. Jorge. Sí. Tú explícale a la gente... Tú explícale a la gente. ¿Tú quieres muro? No. ¿Y por qué no quieres muro? Porque así no pasamos por las vías. Y... Y yo quiero pasar por las vías. Pues... Pues... Tú quieres pasar por arriba. ¿No? Tú quieres pasar de un lado a otro de la calle, por arriba. Bueno, por ahí. Por arriba, quiero decir. No por la pasarela, sino por las vías, en este caso. Y si las vías las quitan. El tren pasa por abajo. Y arriba hay un pequeño jardincito. Hay una calle. Hasta mejor. Sí. Yo creo que pongo en un jardín. Y no tantas vías por allí. Yo creo que esté por abajo. Soterrado. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que esté por abajo. Porque me dijiste el otro día que el colegio de tu hermano Juan Carlos y el tuyo está... Hay dos, sí. Y por ahí, por ahí. Y ya te lo dije que sí. ¿Verdad? Sí. Y si un día tienes que ir al instituto, seguramente también. ¿Irías aquí al Marino Vaquero? Sí. Claro. Pero me gusta el apreciar o no, no lo sé. Ajá. Si le gustan a ellos, sí. Pero si no le gustan, no. Pero tú prefieres... ¿Tú qué prefieres? ¿Un jardín? ¿Una calle? ¿Un muro? ¿Tú qué prefieres? Un jardín. ¿Un jardín? Para pasar por arriba, para que el tren vaya a su terro mejor. Por abajo y la pie hay un jardín. Hay un jardín. ¿Tarías chulo? ¿Es un jardín donde están las vías? Sí. Un jardín con flores mejor. Porque yo quiero... ¿Con lo que le gustan las flores? Porque si las doy a mi madre. Ahí, ahí. ¡Ajá! Hola. Es que se pone nervioso. Nada, no te preocupes. Pues mira, no... Van a venir ya la policía. Si no van a tener que marchar, van a abrir al tráfico y enciende las luces. Venga, dile a todos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y hasta mañana. Hasta mañana. Díselo ahí a la cámara. Despídete. Buenas noches a todos y buenas... Y hasta mañana. ¿Y dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. Muy bien. Y no, que no, que no, que no queremos muro. Venga, vamos. Y buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches a todos. Venga, nos avisa de que la policía va a pasar. Y por eso, en la Paz Tarno, estábamos aquí en el Paso de Ciebra, hablando con Jorge, que el otro día, pues, el micrófono no estaba bien conectado y entonces no se escuchaba bien. Sobre todo más en el momento que estábamos entrevistando a su hermano, su hermano mayor, Juan Carlos. Y bueno, pues... Mucha más cordura que muchos políticos, comenta Loli. Desde luego, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Además, Jorge y su hermano siempre que han hablado, con mucho sentido común también. De hecho, las intervenciones de los niños y las niñas aquí suelen ser muy precisas, con mucho sentido común, con mucha empatía, muy acertadas. Y bueno, y la verdad que normalmente nos dejan sin palabras, ¿eh? Porque claro, te dicen... Te dicen las realidades tal como son. Entonces, ¿qué le vas a contar? ¿Qué le vas a contar? Bueno, un día, una chica de Madrid. No recuerdo en este momento el nombre. Pero fue un día que hubo mucha afluencia aquí en las vías. Y que estaba de paso aquí. Y decía, oye, ¿y por qué no votáis si queréis muro o no queréis muro? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Eh? Esa es la pregunta. Pues dice, pues claro. Claro. Es que... No le dice que sí, que la recuerda. Tenía creo que recordar que con una amiga y su hermano. Tenía aquí amigos en Murcia. Y es que era así. Bueno, la policía... Ha dejado... Ha dejado... Sí, sí, ya nos quedamos nosotros solos. Yo con la llave y se con la cámara. Sí, ya nos quedamos... Justicos. Quedamos justicos, ¿eh? Pero... Lo que esperamos es que no hayan obras esta noche. Se supone que no, ¿verdad? No, porque hoy es festivo. Porque hoy es festivo... En vez de vigilar las calles problemáticas. Así es. Hay gente, hay gente... Bueno, incluso que hubo un grupo de... Si era un sindicato, la policía o... Que también estaba... Está en internet el comunicado. Que decía que... Quieren una justificación de la presencia policial que hay en las vías todos los días. Y que mientras en otras partes de la ciudad están aumentando la delincuencia... Aquí hay una cantidad desmedida de policía... Para... Ya veis, la labor que hacen. O sea... En Nochevieja no estaba. ¿Por qué en Nochevieja no estaba? Y la gente estaba aquí... La gente joven incluso tirando petardos. En las vías. Vamos, no se te ocurra tirar un petardo ahora... Que... Que... Que condenan por terrorismo, ¿sabes? Pero en cambio en Nochevieja no había problema. Y no había policía. Y cuando jugó el Barcelona... Tampoco había... El Barcelona en la Copa del Rey. En el estadio de la nueva condomina con el Real Murcia. Tampoco había policía. Y no pasó nada. Entonces... Nada... Terrible. Quiero decir... La gente es pacífica. La gente lleva 232 días seguidos de protesta. 232. Y mira... Que tiene... Pues esta... Pasarela... Esta pasarela... Que no la quiere. En Reyes... Creo recordar que sí hubo, ¿eh? Creo recordar. Es cuestión de mirar el Perisco. Puede ser que hubiera menos... Pero... Pero vamos... Que ahí igual me... Igual estás tú en lo cierto. Mayor Arti. Yo me quedé mucho con el día de Nochevieja porque... Es que estábamos en las propias vías. Es que estábamos ahí. Estábamos en las vías. ¿Eh? Tomando allí las uvas. Haciendo las campanadas. Y luego con música. Es que estábamos en las propias vías. ¿Eh? Entonces aquí yo fue... ¿Eh? Aquí... Maricarme está aquí incitando a Jesús. A ver, Jesús. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Jesús... ¿Qué estás cantando? ¿Dónde nos vemos todos los días? Viva, viva. ¿Dónde nos vemos todos los días? Viva, viva. Viva, viva, viva. El día de Reyes, yo creo que sí, pues es que hubo la policía. Yo recuerdo aquí que nos comimos el roscón, eso sí, ¿eh? Hubo el roscón de Reyes para mucha gente. Y fue... Jesús, no sé, desde uno, ¿no? El día de roscón, no sé, yo comía tres o cuatro pedazos, ¿eh? A mí me costó pillar uno. Y él, en cambio, ¿eh? El roscón de Reyes. Sí, sí, Jesúsico es... Es tremendo. Bueno, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Y mañana vamos a despedir con una de las figuras de esta ya mítica pintura, aquí, junto al Dioni, también en otro local mítico en esta plaza del soterramiento. Y tú ya sabes que Murcia no se parte, Murcia se comparte. Y aquí queda bien claro que el tren por abajo. El tren por abajo. A todas las personas que estéis viendo esto en repetición, que sois muchas personas, un fuerte abrazo. Y a que estéis ahora ahí. Ana, Nuria, Sergio, Mariano, Aurora, José, José, José Luis, bueno. Alejandro. Tremendo, ¿eh? Todos los días nos vemos en las vías. Murcia no se parte. Tú lo sabes. Yo también. Por eso se comparte. Sí, ahora alguien nos llevará. Vamos a ver. Una abrazada. A todo. Haz bien de más. Un abrazo. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!